Capítulo 71 Tomo 4 Junio 30 de 1901 Señales para saber si el alma posee la gracia Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo mi dulcísimo Jesús se ha hecho ver, todo fundido en mí, y me ha dicho, Dija mía, ¿Quieres saber cuáles son las señales para conocer si el alma posee mi gracia? Y yo le dije, Señor, como te plazca a tu santísima bondad, y entonces él ha proseguido. La primera señal para ver si el alma posee mi gracia, es que todo lo que pueda oír o ver en el exterior, que pertenezca a Dios, en el interior siente una dulzura y una suavidad toda divina, que no es comparable a ninguna cosa humana y terrena. Sucede como a una madre, que aun al respiro o a la voz conoce al parto de sus vísceras en la persona de un hijo, y se regocija de alegría, o como a dos íntimas amigas que conversando manifiestan recíprocamente los mismos sentimientos, las inclinaciones, las alegrías, las aflicciones, y encontrando así esculpidas una en la otra sus mismas cosas, sienten placer y gozo, y se toman tanto amor que no saben separarse. Así la gracia interna que reside en el alma, al ver exteriormente el parto de sus mismas entrañas, o sea que al hallarse en aquellas mismas cosas que forman su esencia, se acoplan, y hace sentir en el alma tal alegría y dulzura, que no se sabe expresar. La segunda señal es que el hablar del alma que posee la gracia es pacífico y tiene virtud de arrojar en los demás la paz, tanto que las mismas cosas dichas por quien no posee la gracia no producen ninguna impresión y no producen paz, mientras que dichas por aquel que sí posee la gracia, obran maravillosamente y restituyen la paz en las almas. Además, hija mía, la gracia despoja al alma de todo, y de la humildad hace un velo para estar cubierta. De modo que roto este velo se encuentra el paraíso en el alma de quien la posee. Entonces no es maravilla si en esa alma se encuentra la verdadera humildad, la obediencia y demás, porque de ella no queda otra cosa que un simple velo. Y ve con claridad que dentro de ella está toda la gracia que obra y que le tiene en orden todas las virtudes, y la hace estar en continua actitud para Dios.